El primer contraste que encuentras es, bueno, ¿y una indígena quedas estudiando en esta universidad? ¿A qué vino? Y siempre mi respuesta era, vine a aprender y a comprenderlos a ustedes. Indiyaku viene de una expresión del indipayaku que es el agua sagrada del gran sol. Yo fui formado por mi abuelo, mi abuelo era médico tradicional, y siempre su excusa de sacarme de la casa y vamos a la chagra, vamos al jajain, era de enseñarme de plantas, de enseñarme de medicina tradicional. Recuerdo mucho de haber recibido sus bendiciones a través de los rituales y de cómo me enseñaba de alguna manera en el ejercicio oral, a través de cuentos y de historias, en el shinjak, que es nuestro fuego de vida, y en los cuatro pilares que se conforman, como la familia, la historia, la memoria. Entonces se empiezan a contar historias muy positivas de nuestra cultura y de nuestra tradición. Estos son los zumbiats. Ahí se cuentan muchas historias, en especial todo lo relacionado con la naturaleza, las fases de la luna, la fertilidad, el cuento también simbólico de todo lo que potenciaría los elementales de la naturaleza, en la relación con la persona. Indi Iyaku, Sijindyoy Chindoy. Yo digo que la construcción de la paz no es solamente la teoría, sino que tenemos que construirlos en la práctica y en una realidad como es la construcción de paz con educación. La paz para mí, y lo mismo la política, no puede estar ajena de la espiritualidad, porque el bien común se construye con valores. Yo considero que construir la paz para todos es una posibilidad de transformarnos, de transformar y de potenciar el desarrollo, la educación y la cultura en nuestro país. Colombia lo merece. Yo tengo que ser ese ejemplo de valor, de dignidad, pero sobre todo de identidad con mi pueblo y con mis raíces.